bienvenidos a todos a cupones para comida en esta ocasión les voy a hablar de esta nueva aplicación que tenemos que se llama evates esta es una aplicación que podemos comprar nosotros en línea y obtener cierto por ciento de regreso para atrás como sabe a veces compramos cosas en línea y no lo hacemos a través de esta aplicación aquí lo que va a ser este vamos a estar ganando bueno primero que todo antes de empezar les quiero pedir si usted se va a registrar por primera vez le voy a pedir a usted que tome el enlace que le voy a compartir a usted que está donde está la cajita de información donde están los enlaces de los vídeos que les comparto cada vez que yo puedo allí va a estar este enlace para esta aplicación y le voy a pedir a usted que use ese enlace así es que pues bueno como bono de bienvenida usted va a recibir lo que van a ser 10 dólares de bono usted tiene aquí la opción para escoger si lo quiere para evates o si la quiere para walmart entonces aquí usted nada más va a seleccionar acá y bueno este como siempre les he dicho también y les he mostrado en las otras aplicaciones que les he compartido anteriormente estas tarjetitas que obtenemos por los rebates o reembolso las estamos guardando para el fin del año para tener un dinerito adicional y poder hacer algunas compritas que nosotros queramos para el fin del año pues bueno aquí lo que vamos a hacer va a ser registrarnos como les digo una vez que ustedes hayan tomado el enlace que está donde está la cajita de información donde están los vídeos ahí está el enlace para que usted lo pueda tomar y se pueda registrar y luego le va a traer a esta pantallita aquí le está pidiendo a usted su correo electrónico y su contraseña entonces voy a poner aquí lo que va a ser mi correo electrónico y mi contraseña una vez que lo haya puesto entonces voy a presionar aquí donde está en verde así es que déjenme hacer este paso y ahorita les muestro cómo me aparece bueno aquí básicamente ya me registré ya puse lo que fue mi correo electrónico y mi contraseña y les voy a sugerir a ustedes que lo anoten en un papel para que no se les vaya a olvidar por alguna razón y no vayan ustedes a poder entrar a su cuenta pues bueno aquí tenemos estos pasos y aquí nos está diciendo que nosotros podemos seleccionar lo que sería la tienda de nosotros preferida y nos da este lo que sería el cashback por las compras que realicemos y bueno este aquí como usted puede ver pues hay muchas tiendas y esta macy's walgrino está regresando el 14 por ciento de regreso a macy nos está regresando el 6 por ciento su lily el 5 por ciento y así aquí hay mucho que usted puede ver amazon el 6 por ciento jc penny el 5% se fuera el 8 por ciento bueno yo aquí nada más no nada más le estoy mostrando a ustedes lo que son las tiendas que yo conozco la otra vez compré aquí miren y me perdí lo que fue el 10 por ciento hubiera obtenido el 10 por ciento de regreso así que es muy importante de que usted se registre sobre todo cuando usted va a comprar en línea o ya sea en la tienda pues bueno si usted se va a un suponer a comprar en macy's pues lo único que tiene que hacer sería seguir el enlace de que estaría acá y ella le va a estar regresando a usted lo que va a ser el 6 por ciento y bueno la compra usted no la va a ser en debate sino que la va a ser en macy's esta es la página principal de macy's nada más que les estoy mostrando como ustedes tienen que agarrar el enlace para que usted pueda recibir lo que sería el dinero adicional que sería el porcentaje que usted va a estar recibiendo del del especial que ellos tienen así es que no usted no va a realizar la compra en debate sino en macy's pero el enlace usted lo va a agarrar a través de debate pero bueno esté aquí si yo ya estoy lista para comprar nada más voy a ir aquí seleccionar cada cosa y compro lo que tengo que comprar y voy a pagar directamente en macy's perdón y bueno este allí les mostré uno hay muchas tiendas como les digo este este pues allí depende mucho en qué lugar usted quiere y un suponer mira aquí está esta es una marca de zapato y éste regreso el 3% entonces si usted quiere comprar ahí lo único que va a hacer pues agarrar el enlace y va a realizar la compra pero aquí como nunca he comprado básicamente lo que voy a hacer es poner mi correo electrónico y luego voy a entrar y listo voy a comprarlo lo que tenía pensado y de igual manera pues así son lo de las el resto de las tiendas hasta ahorita yo no he comprado nada cuando realice una compra yo voy a hacer un vídeo exclusivamente para eso para mostrarles a ustedes cómo voy a realizar la compra y que ustedes puedan ver el porcentaje que a mí me han regresado así es que pues bueno aquí hay muchos lugares y usted puede mirar aquí detalladamente dependiendo de donde usted quiere comprar aquí está coles coles regresa el 6% de regreso miren aquí está american ego la vez pasada yo compré en american ego en línea y no agarre el enlace a través de esta aplicación y pues me perdí lo que fue el 5% a veces uno dice es poquito dinero pero déjenme decirles que por muy poquito que sea al fin del día todo es dinero y si usted lo suma en el resto del año este se hace una buena cantidad miren aquí está la la gap este regresa el 2% también hice una en estos días hice una compra en esta tienda y pues me perdí ese dinero pero bueno es algo nuevo que uno está aprendiendo y estamos aquí para poder ayudarnos este todo por muy poquito bastante que sea pues hay que hacerlo porque como les digo les repito es un dinerito más adicional este este es una nueva aplicación que la vamos a incluir al plan de ahorro que tenemos para el 2018 y espero usted a se pueda unir al plan de ahorro tenemos otras aplicaciones adicionales como por ejemplo cheque out fit one y vota se bienestar page reward hay varias aplicaciones allí como quiera la los enlaces de las aplicaciones está en la caja de información donde está a toda la información de los vídeos ahí se los pongo los enlaces para que usted se pueda registrar y le voy a pedir a usted si usted se va a registrar por primera vez a esta aplicación que se llama evate le voy a pedir que usted use ese enlace para que usted se pueda registrar muchas gracias por siempre usar los enlaces que yo les comparto miren déjenme presionar este otro también para que usted pueda ver que es forever 21 este regresa el 4% y es igual lo único que tiene que ser puede seguir el enlace a través de debate y miren pues este ellos por la primera compra pues regresan el 10% de regreso cuando ya tenga dinero en mi cuenta le voy a hacer a ustedes un vídeo por aparte a mostrándoles cómo se puede usar o cómo se puede cambiar ahorita estamos por parte primero que todo nos vamos a registrar después de registrarse pues vamos a realizar una compra y ya después de eso vamos a ver a los que nos han regresado y vamos a ir mirando y cómo trabaja y cómo éste le sacamos el mejor provecho posible así es que pues bueno por el día de ahora este solo les estoy compartiendo esto espero usted se registre y también según a lo que sería el plan de ahorro que tenemos para el 2018 aquí tenemos estas otras opciones que es para comprar déjenme decirles también que de la manera como ellos pagan al parecer pagan por cheque le va a llegar un cheque a su casa cuando usted tenga suficiente dinero también de la manera como ellos pagan serían a través de paypal al parecer también este es otra opción que tenemos pero bueno como les digo después les voy a hacer a ustedes a un vídeo por aparte más detalladamente acerca de eso también otra cosa que les iba a decir este como si usted quiere enlazar una tarjeta de usted para lo que usted compre a lo que usted va a hacer entonces va a ir aquí donde dice my wallet que sería mi cartera después que usted haya presionado donde decía my wallet le va a traer aquí y aquí va a ser para que usted enlace una tarjeta y pueda obtener lo que son este los puntos adicionales o lo que ellos tienen de porcentaje de regreso para atrás entonces aquí está signo de cruzita es para agregar una tarjeta voy a presionar aquí ahorita les voy a decir cómo ustedes tienen que ser para que ustedes puedan enlazar esa tarjeta miren aquí para enlazar la tarjeta aquí le está pidiendo lo que sería el número de la tarjeta van a poner lo que sería la fecha y el año o sea el mes y el año que se expira la tarjeta también este van a poner este su información que sería su nombre y su apellido su dirección el código y el estado donde ustedes vi deben también aquí va a ser el código postal y su número de teléfono van a llenar esta información para que ustedes puedan enlazar su tarjeta y bueno ya una vez este que ya la haya enlazado entonces ustedes van a presionar aquí abajito donde dice sería para agregar la tarjeta eso es por si usted va a comprar en la tienda y usted quiere que lo que ha comprado le den este ese porcentaje de regreso para atrás entonces usted lo puede hacer pueden poner una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito aquí hay varias opciones este eso es aquí arribita dice cuando usted compra en la tienda para que le regresen para atrás entonces pues bueno este hágalo y bueno esa sí es la tarjeta que usted usa con más frecuencia para eso es y si no si va a hacer la compra en línea como les digo van a seguir los pasos que les mostré anteriormente al parecer ellos pagan cada tres meses pero tengamos suficiente dinerito y ese lo podamos aguardar para el fin del año verdad otra cosa que también les quiero dejar saber aquí dice como les estaba diciendo que esto funciona para las personas que compran en la tienda para las personas que van a agarrar especiales en la tienda y como les dije ustedes tienen que enlazar la tarjeta y las tarjetas que ahorita ellos están aceptando para que ustedes las puedan enlazar nada más sería lo que es la visa y american express si usted tiene una tarjeta de débito que sea visa está muy bien y si tiene una tarjeta de débito que sean american express también nada más estos dos tipos de tarjeta aceptan por el momento no sé en el futuro tal vez puedan poner otro tipo de tarjeta verdad que le dé uno más opción pero espero bueno usted pueda enlazar su tarjeta es súper fácil espero usted sea siga toda la información que aquí le pide y ya enlazada su tarjeta entonces usted puede realizar sus compras y vamos a estarles haciendo otros videos adicionales relacionado con esta aplicación para que le podamos sacar el mejor provecho posible también les sugiero a ustedes que bajen la aplicación a su teléfono y pues puedan mirar las cosas a través de su teléfono a veces este cuando andamos fuera de la casa pues este queremos ver algo en lo particular entonces podemos ver las cosas ahí y miren aquí está este es que la tienda de zapatos y así aquí hay varias cosas está la de la marca de las carteras esta esta otra y pues bueno en esta ocasión me ha dado mucho gusto de compartirles esta nueva aplicación que se llama eva te espero usted se registre muchas gracias a todos por haber estado conmigo y espero se una al plan de ahorro me despido gracias a todos por visitar cupones para comida adiós adiós